Buenas, hoy nos encontramos ante un circuito paralelo en el cual vamos a tener que encontrar diferentes informaciones, como puede ser la resistencia total, nuestra tensión total y nuestra intensidad total. Intensidad total, ahora veremos, porque si alguien ya más o menos sabe cómo va el tema, puede que ya la sepa. Entonces, tenemos que calcular intensidad total, resistencia total, la tensión total, tenemos que calcular también la que va a derivar por cada una, qué intensidad va a derivar por cada una, si en el paralelo las tensiones van a ser diferentes en este caso o van a ser iguales, por lo tanto vamos a ver. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por lo más simple. ¿En qué nos vamos a basar? En la ley de Ohm, ¿vale? La ley de Ohm, como en muchos libros viene con un círculo, en otras viene como un triángulo, yo voy a utilizar la forma triángulo no por otro motivo, sino porque me ocupa menos espacio. La vamos a poner por aquí, por el lado izquierdo. V, intensidad y resistencia. Ley de Ohm, ley de Ohm, ley de Ohm. Tenemos que la tensión es igual, esta rayita la vamos a utilizar como fracción y esto como un por, por lo tanto. Tensión, tensión. Si tenemos ya tensión, ¿qué nos falta? Intensidad y resistencia. ¿Cómo están entre ellas? Multiplicando intensidad por la resistencia. ¿Qué más tenemos? Intensidad. La intensidad, ¿qué nos queda? Tensión y resistencia. ¿Cómo están? Si esto lo vamos a utilizar como una rayita de fracción, nos va a quedar que V es igual, o sea, intensidad es igual a V partido de R. Y si cogemos la resistencia, la resistencia nos va a quedar V partido de I. Hasta ahí bien. Esto también se puede sacar aprendiéndose únicamente esta fórmula y sacando I. Podemos sacarla echando nuestra incógnita a un lado o a otro del igual. Bien, vamos a dejar esta, la más importante. La voy a borrar, la voy a poner aquí bonita. V es igual a R por I. La más importante. De aquí ya podemos sacar las diferentes derivaciones que hay para sacar intensidad o resistencia. Ahora vamos a ver cómo empezamos a resolver un circuito paralelo en este caso. Vamos dejando ya esto de lado. Pues primero de todo lo que vamos a intentar es conseguir nuestras totales. ¿Qué quiero decir con eso? Sacar nuestra intensidad total del circuito, nuestra resistencia total y nuestra tensión total. Vámonos a ver qué tenemos. Tenemos una resistencia primera, una resistencia segunda y una resistencia tercera. Cada una con valores totalmente diferentes. Y tenemos también, si nos vamos a nuestra fuente de alimentación, vemos que esta vez normalmente o generalmente te dan las tensiones, pero no tiene por qué. Entonces, si nos da la intensidad, ¿esta qué intensidad va a ser? Esta va a ser nuestra intensidad total, la que nos está proporcionando. ¿Intensidad total? Pues mira, si nos venimos a nuestro apartadito de todo lo que tenemos que averiguar, intensidad total, como ya he dicho antes, digo, el que más o menos sepa por dónde va esto, podemos ya rellenar esto, ¿no? 5 emperios. ¿Qué más? Tenemos que saber, he dicho antes las totales. Y totales tenemos, esta total, esta total y esta total. Una la tenemos. ¿Cuál otra podemos sacar? Tensión. ¿Cómo podemos sacar tensión? Volvemos a nuestra ley. ¿Cuál es nuestra ley? Que la tensión es igual a resistencia por la intensidad. Y la intensidad ya hemos dicho que la tenemos, porque esta hemos dicho que son 5 emperios. Pero ¿qué nos falta? Nuestra resistencia. ¿Cómo podemos sacar nuestra resistencia? Pues bien, vamos a coger un retrolador negro para hacer nuestras cuentas. Y si recurrimos a paralelo, porque nos encontramos en un circuito paralelo. ¿Por qué nos encontramos en un circuito paralelo? Puro además, no mixto. ¿Por qué? Porque únicamente las resistencias que tenemos están totalmente en paralelo entre ellas. Porque esto es lo mismo que si lo tuviéramos así. Y esto saliera hacia arriba. Y aquí igual, más de lo mismo. Aquí así saliera para arriba. Así que quiere decir que este nodo, este y este es como si fuera uno único. Y este nodo, este y este es como si fuera uno único. Por lo tanto, si yo tengo una resistencia de esta manera. Y tengo otra resistencia de esta manera. La tensión, si tenemos por ejemplo una línea de 2,30. Esta resistencia, ¿qué le va a pasar? Pues que ambas, tanto esta, la primera como la segunda van a estar sometidos a la misma tensión. Porque si venimos por aquí tenemos 2,30 en esta y en esta también 2,30. Por lo tanto, en paralelo las tensiones se mantienen. ¿Qué quiero decir esto? La resistencia que estén configurada de manera que su principio y su final estén en el mismo punto. Como ocurre en el caso de estas tres por esta explicación que acabo de detallar. Pues estarán, a ver, vale, estarán para, o sometida mejor dicho, a la misma tensión. Por lo tanto, debido a esta aclaración más que todo, porque ahora después cuando saquemos tensiones, por ejemplo. Si he dicho ya eso, vale, pensé un momento. He dicho que estas van a tener la misma tensión. Por lo tanto, la tensión que tenemos en la fuente va a ser igual a la tensión de 1, a tensión de 2, a tensión de 3. Por lo tanto, esta tensión va a ser igual a esta, que va a ser igual a esta, que va a ser igual a esta. De aquí. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Volvemos. ¿A dónde estábamos? Intensidad. Intensidad total. Nos falta la resistencia total para sacar nuestra tensión. ¿Y por qué digo la resistencia total y no la tensión para sacar? Pues bien, porque la resistencia total la podemos sacar ya con el paralelo. Tenemos 1, 2 y 3. Resistencia en paralelo. Tenemos una formulita que no es polivalente para cualquier tipo de paralelo. Es decir, si tenemos 3, 4, 5, 6, 7, las que sean en paralelo. Después hay otra específica para cuando son 2, que es más rápida de hacer, o eso se dice, pero teniendo calculadora, pues podemos hacerlo lo rápido que queramos. Tenemos 1 partido de 1 partido de resistencia 1, más 1 partido de resistencia 2, más 1 partido de resistencia 3. Entonces, si tuviéramos una cuarta, pues agrandamos aquí y más 1 a resistencia 4, vamos a poner N. La resistencia que sea. La 4, la 5, la 6, vamos añadiendo. En este caso solo tenemos 3. Aquí vamos 3. Perfecto. ¿A qué no es igual esto? Pues bien. Resistencia total es igual a 1 partido de 1 partido de resistencia 1, 47, más 1 partido de resistencia 2, 470, más 1 partido de resistencia 3. Bien. Perdonadme que mis 1 son como los 3. Ahí va. ¿Qué se hace aquí? Tenemos calculadora. Perfecto. Calculamos esto y lo que nos dé pueda ser la resistencia total. ¿Qué no? Mínimo como múltiplo. Mínimo como múltiplo es algo que se debería tener, pero como ya he dicho, con la calculadora se puede hacer rápido. Presionamos el mínimo como múltiplo, nos saldrá, creo que ajuste que es 4.700 ohmios. Aquí. Debajo. De mínimo como múltiplo de estos números, de 47, 470 y 100. Pero nosotros vamos a hacerlo de manera de 1 más. He dicho que haciendo mínimo como múltiplo da 4.700, 4.700 y 4.700 habría que dividirlo entre este y el número que nos dé entre este. Por lo tanto, 4.700 entre 47 sería 100 y 100 por 1 100 y habría que ponerlo arriba y tal y tal. Pero yo tengo una calculadora maravillosa de la cual vamos a hacer esto de aquí. Vamos a quitar esto. Y vamos a calcular esto. Que si ponemos 1 partido de 1 partido de 47 más 1 partido de 470 más 1 partido de 100 nos va a dar que todo esto nos va a dar aproximadamente, lo voy a colocar así, aproximadamente 30 ohmios. Vale, bien. Ahora voy a dejar un datito. Si están las resistencias en paralelo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Resistencias en paralelo, si tenemos 3, 4, 5, las que sean, puedo tener yo aquí una resistencia de 1 millón de ohmios. Puedo tener incluso que la resistencia total que nos va a dar del paralelo va a ser siempre más pequeña que la más pequeña. Es decir, si nosotros en este problema tenemos una de 100, una de 470 y otra de 47, la resistencia total nos tiene que dar más pequeña que la más pequeña que esté involucrada en el paralelo. De manera que si nos ha salido 30 ohmios, pues podemos idear que puede estar muy bien el cálculo. ¿Por qué? Porque nos ha salido más pequeña que esta. Si hacemos el cálculo y aquí nos sale que la resistencia total es igual a 80, amigo, nuestra resistencia más pequeña en paralelo que tenemos es 47, no nos puede salir superior. Por lo tanto, tendríamos que revisar todas las cuentas. Pero como no ha sido el caso y nos ha salido 30 a todo el mundo que estamos haciéndolo, 30, vamos a colocarlo aquí, vamos a colocarlo en verde, que se vea que estamos recando las cosas. Ahí va, 30 ohmios. Y ahora que tenemos intensidad total, resistencia total y que nos falta, tensión total. Voy a borrar por aquí esta formulita, como ya digo, esto, tenerlo siempre a mano, se agradece esta formulita que vale para cualquier número de resistencia que se encuentren en paralelo. Ahí va. Recurrimos otra vez a la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué tenemos? Intensidad total y resistencia total. V. Vamos a tal que copiar la resistencia total. 30 ohmios. Por la intensidad total, que es 5 amperios, lo hemos apuntado aquí antes. Esto aquí no es igual a 0 por 5, 0. Y 3 por 5, 15. 150 voltios. Es decir, V total es igual a 30 por 5, que nos da 150 voltios. 150 voltios. ¿Dónde lo ponemos? Aquí con verde, hemos dicho. Mantener un orden. Siempre viene bien en los apuntes. 150 ohmios. Lo tenemos. Bien, perfecto. Ahí estaría. Esto es fácil. Ley de Ohm. Aprendérsela que es muy, muy útil. Y al que le gusten las matemáticas, pues más le va a gustar estudiarlo. V total. Lo tenemos. Resistencia total. Lo tenemos. Intensidad total. Lo tenemos. Y ahora que he dicho antes. Si volvemos un poquito antes, vamos a recordar un poco. Tensión total. Hemos dicho que en el paralelo, todas las resistencias que se encuentren en el mismo paralelo están sometidas a la misma tensión. Si no se trata de un mixto. Es decir, que hay aquí otras resistencias, pues la tensión se va a repartir entre estas dos, aquí en este caso. Pero no es el caso. Por lo tanto, si todas las resistencias que tenemos están unidas en principio y final en los mismos nodos, es decir, el principio de todas en el mismo nodo, que es este caso, y el final de todas en este nodo, las tres van a estar sometidas a la misma tensión. Y si nos fijamos, ¿la tensión cuál es? Pues la total. Porque nos viene la total directamente. No hay aquí una resistencia más que esté comiendo la tensión. Por lo tanto, ¿qué tensión tenemos en V1, en resistencia 1 que diga, en resistencia 2 y en resistencia 3? Pues la total. La V total, en este caso, es igual a V1, que es igual a V2, que es igual a V3. Por lo tanto, esta resistencia va a ser igual a esta, a esta, que a esta. Por lo tanto, si tenemos la total, un pasito que adelantamos, ¿no? 150 voltios, 150 voltios y 150 voltios. No tenemos más que jugar. ¿Está claro? Entonces, ¿qué nos falta ya? ¿Qué nos pide más? Pues las intensidades. ¿Por qué? Porque las intensidades en el paralelo se dividen en función de la resistencia que opone cada resistencia, propiamente dicho. Si tenemos una resistencia muy grande, pues va a dejar pasar un... ¿Cómo explicarlo? Una cantidad de intensidad muy pequeña. ¿Por qué? Porque si... ¿Qué te digo yo? Bueno, o sea, aquí va un río. ¿Vale? En cantidades idealizadas, claro. No sé si es exactamente así, pero vamos a pensar. Un río. Un río que viene por aquí 100. 100 litros. ¿Vale? 100 litros. Y aquí hay muchas piedras. Muchas piedras. Una resistencia muy grande. Una resistencia muy grande. Aquí no hay absolutamente nada. Libre. Una resistencia muy baja. Y aquí, pues bueno. Una piedecita por aquí. Otra por aquí. Medianito. Por lo tanto. ¿Por dónde van a pasar más litros de agua? Si aquí se lo ponen mucha resistencia. Es decir, te cuesta mucho. Pues por aquí a lo mejor pasan 10 litros. Y a lo mejor por donde tiene muy poco. Pues pasa 80 litros. Y por aquí que está más o menos, más o menos, más o menos. Vamos a poner esto mejor. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 50. Más o menos, más o menos, más o menos. Pues. Un poquito de resistencia. Pues. Serían el resto. Que serían 40. Litros. Entonces, si aplicamos esto allí. Hemos dicho que donde haya mucha resistencia. La intensidad va muy poca. ¿Por qué? Porque tienen demasiada resistencia. O sea, dada la redundancia. Entonces, si tenemos aquí una tensión. Igual, igual, igual. Pero la intensidad. ¿Dónde va a haber más intensidad? Aplicamos más intensidad. ¿Dónde hemos dicho? Donde haya menos resistencia. Si yo me pongo menos, podrá pasar más. Por lo tanto. ¿Dónde va a haber más seguro? En esta. Aquí va a haber más intensidad seguro. Y aquí que va a haber más aquí o aquí. Pues claramente aquí va a haber más intensidad que aquí. Porque este tiene 470. Y claramente la diferencia entre este y este va a ser bastante más. ¿Me explico? Entonces, vamos a utilizar. Ley de Ohm. Sacamos. Y es igual. Si este está aquí multiplicando, pasa dividiendo. Se nos va a quedar a V partido de resistencia. ¿Qué intensidad queremos sacar? Intensidad 1. Que es igual a V1 partido de resistencia 1. ¿Qué es esto? ¿Qué es igual? Pues a V1 150 voltios. Y resistencia 1 47. Vamos a calcular. Calculador a mano. 150 partido de 47. Nos da un aproximado de 3,2. Aproximado de 3,2. ¿3,2 qué? 3,2 qué? Amperio. Unidades importantísimas. Venimos aquí. Intensidad 2. Aquí vamos a ver claramente lo que está aplicando antes. Teóricamente. Y se tiene que dar con los datos también. V2 partido de R2. ¿A qué es igual? A V2 470 partido de R2. Que es... Perdonadme. La tensión iría arriba. 150 porque es la misma. Están en el mismo nodo principio y final. Resistencia 2 470. Y ahora calculamos. Vamos a poner antes la tercera para calcular todo el tirón. V3. R3. 100. 150. Esta aquí no hay que hacer mucho cálculo porque nos da 1,5 amperios. ¿Y aquí cuánto nos va a dar? Pues si vemos la resistencia más grande que tenemos. Por lo tanto, ¿qué nos va a dar? La intensidad más pequeña. 150 entre 470. Nos da una cantidad de 0,3. 3 amperios. Perfecto. Ya tenemos que... La intensidad 1, 3,2 amperios. La intensidad 2 nos sale 0,3 amperios. Y la intensidad 3 nos sale 1,5 amperios. Si sumamos todas, nos tiene que dar la total. ¿Por qué? Porque aquí llegan. ¿Cuánto llega aquí? 5 amperios. Aquí se divide en I1. Aquí en I2 y aquí en I3. Pero es que aquí viene I3, I2, I1. Pero es que por aquí ya va otra vez. I total, que es igual a 5 amperios. Por lo tanto, la suma de la salida tiene que darnos lo mismo. Si sumamos 2, 3, 5 y 5, 0. Nos llevamos una. 3 y una 4 y una que nos hemos llevado 5. 5 amperios nos ha dado. 5,0, 5 amperios. Y es lo que tenemos en la total. Por lo tanto, los cálculos están perfectos. Hemos hallado también la manera de mirar si lo que hemos hecho lo hemos hecho bien. Si al sumarlo nos ha dado la total, perfecto. Borramos aquí. Volvemos a lo que estaba explicando antes, que ahora con números puede que se vea más claro. Esto de aquí lo quitamos. Como vemos, después de haber hecho el cálculo, la intensidad total. 5 amperios. Se divide entre 1, 2 y 3. ¿Cuál tiene mayor resistencia? La 2. Y coincide que tiene la menor intensidad. Y así sucede con el resto. Pues ven, ya tendríamos todo. Tanto tensión, intensidad, como resistencia. Y pues yo creo que nada más. No creo que se ha quedado nada libre. Así que nada, nos veremos en el próximo. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Gracias.